Con el propósito de incentivar la participación de los jóvenes en la vida política de la entidad, la diputada local del PRI, Armida Cerrato Flores, solicitó establecer que los ciudadanos de 18 años puedan ser diputados locales o alcaldes. Estoy presentando una reforma a la constitución política del Estado de Nuevo León para efectos de disminuir la edad para ser diputado e integrante del ayuntamiento, es decir, regidores y síndicos. Actualmente la Constitución establece el mínimo de edad, que son 21 años, y lo estoy proponiendo a 18. Esta es una reforma incluso que en la Constitución Federal ya se establece, no es algo nuevo, sin embargo, Nuevo León se ha estado quedando atrás.